Hola amigos seguidores del canal Lugo La Fuerza de la Opinión En este video quise comentarles un caso que me pasó el día de ayer Estoy trabajando en la elaboración de un video Donde muestro los lugares más bonitos o simbólicos de Ciudad Obregón Próximamente lo van a haber publicado Y me pasé por toda la ciudad grabando los lugares más icónicos de la misma Grabé lo que es la Laguna del Nainari, el Parque Ostimuri Como un método para atracción Atracción de que si en mi canal no llega a ver gente de otros lados Que vean las partes bonitas de Obregón Generar turismo vaya, aunque sea poco pero generar Y me dije voy a entrar a la Casa de la Cultura y voy con un compañero Para grabar las instalaciones, para que vean también los espacios públicos Me metí, igual estaba abierto me metí, estaba una persona afuera sentada Y subí a las instalaciones y cuando empecé a grabar Sale una persona, dos mujeres eran Y me dice con permiso de quién están grabando Y si me dio molesto un poco la manera tan singular de decir dicha cuestión Por lo que le dije, no pues nadie leí Nadie me dio permiso, entré Ya me dijo, no puedes grabar, me dijo ¿Por qué no leí? Ya me dice, porque no puedes grabar, me dijo Tienes que pedir un permiso por escrito, me dijo ¿Para qué es? me dijo Y ya le dije, no es que yo tengo un canal y estoy grabando los lugares más bonitos de Obregón Y pues me imaginé que podía entrar aquí, le dije Porque la Casa de la Cultura es una dependencia municipal Y aparte es público, es de acceso público Mientras esté abierto Pero a lo mejor estaba cerrado, le dije Y me metí Porque miré la puerta abierta No, es que hay clase abajo, me dijo O sea que realmente no estaba cerrado Ah, hay clase abajo, le dije Sí, me dijo Y por favor deja de grabar, me dijo No, es que ya no estoy grabándole Igual no se portó grosera No se portó, en ningún momento se portó grosera esta persona Se portó bien Es la subdirectora, creo que de la Casa de la Cultura en Cajeme Pero sí, me causó mucha Me causó mucha controversia Porque Supongamos Yo fuese un turista Que anda en Ciudad Obregón Y veo las instalaciones en la Casa de la Cultura y me meto Porque es un lugar Pues vaya, está en una zona turística Porque está en la laguna Que se ponga a grabar todos los lugares para llevársela al recuerdo Y que esta persona le salga y le cuestione lo mismo O sea, soy un visitante Y quiero llevar un recuerdo de aquí O sea, cómo exponerlo de esa manera Inclusive yo le dije Pues dígame, ¿dónde está el director? Para pedir permiso Y decirle cuál es el motivo de mi video No, es que no está Y ella como subdirectora Me imagino que tenía la facultad para decidirlo Pero no Querían hacerlo por trámite burocrático Que mandaron una carta Y ya esperaba la respuesta de ellos Posiblemente tengas razón Pero yo no lo veo de esa manera Yo lo veo más intereses Este... Políticos ¿Por qué? Se están cuidando de algún golpe De otro partido De algún golpe político Vaya, de lo que están trabajando Lo que están haciendo Lo que no están haciendo Tal vez Lo que yo puedo pensar Porque yo andaba en horarios de oficina Que salieron temprano Y ya no había nadie Y ellas se están cuidando que no se grabe eso O X cosa, vaya Porque realmente Esta persona Como les digo No se portó grosera Pero para evitar que siguiera grabando Los acompaña a la puerta Me dijo a mí mi compañero Y hasta la puerta nos acompañó Cerciorándose que nos fuéramos Y había más personas adentro O sea, porque nos corrió Una buena explicación Viera sido No puedes grabar Porque Posiblemente Porque hay obras En las instalaciones Con derecho de autor Para que nos utilicen Con otro fin Ya sería una explicación Mejor dada Y ya se entendería Ah, ok Y la carta sería Para seleccionar eso Pero no me dio explicación Simplemente no se puede grabar Y no se puede grabar Mando una carta Para que se haga el trámite Realmente Ese tipo de acciones No se me hacen Viables No se me hacen normal Es como que ¿Sabes qué? No quiero que grabes Porque estamos huevoneando Porque no hay personal Porque no estás Salieron todos temprano O por X o por Y Que se estén cuidando Y sí No le voy a decir que no Le hice un cuestionamiento Le dije Usted es de Morena Le dije ¿Y por qué le pregunté Si es de Morena? Yo voté por Morena En estas elecciones Yo voté por Morena Y me dijo No, ve ¿En qué administración Entró? Le dije En esta O sea ¿Cómo no va a ser de Morena? Sí ganó Morena Y acaba de entrar Pero bueno Esa es sopa De otro De otro plato Pero A lo que voy Yo voté por Morena Por un cambio Que se quiten Los malos hábitos Los vicios Del poder Independientemente Que sea el PRI El PAN O Morena No sé A mi persona No se valió Ese tipo de situaciones Si Morena Hay corrupción Hay cosas que no se deben de hacer Hay que denunciarlas Hay que ponerlo Hasta aquí No porque sea Morena Se va a permitir Ese tipo de cosas Pues Haré la petición Que haya pidido Voy a hacer la petición Por escrito Y se las voy a llevar Voy a hacer las cosas Como ellos lo piden Basándome En la ley Del artículo Número 8 Constitucional Como fundamento ¿Por qué voy a hacer esto? Porque Se me hace una chorada Porque es acceso público Cualquier estancia Es libre de acceso Que si bien Como les comenté Si hubiera habido obras De derechos de autor ahí Y ella me lo hubiera manifestado De esa manera Lo entiendo O sea es que no se puede grabar Ese tipo de cosas Por derechos de autor O que se utilicen en otro fin Pero no Yo estoy grabando En las puras instalaciones No me lo hizo ver De esa manera Son cosas que se malinterpreta Se malinterpreta mucho Todo este tipo de situaciones Y vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Porque Yo fui al ayuntamiento Grabé Porque son de acceso público Todo el mundo puede ir Van reporteros Y graban Afuera de las instalaciones Adentro de las instalaciones Porque es acceso público Puedo ir a las oficinas De desarrollo social Y puedo grabar Y no tienen por qué negarlo Es acceso público La ley de transparencia Todo esto Todo lo que tenga que ver Con el gobierno Es público No tienen por qué negarse nada Inclusive fui a la A la central camionera Y ahí también Se me acercó una persona Era del área administrativa Y me preguntó Si era turista Porque estaba grabando La central camionera Le dije que no Que yo resindí aquí Y que estaba grabando El video Este Para mi canal Para hacer un recopilado De los lugares Turísticos de Obregón O de los lugares Más icónicos Y ya O sea No hubo problema Hasta ahí No hubo problema Pero la actitud De esta persona La que hace la cultura O sea Es como que Yo puedo interpretar No grabes No grabes Porque la gente Salió temprano No grabes Porque no estamos trabajando No grabes Porque tenemos Malas instalaciones O sea Se puede interpretar Muchas cosas Sabes que no puedes Grabar por los derechos Autor de las obras Que hay aquí Ah Perfecto Se entiende algo Por escrito Cuál es el motivo De mi visita Pero no me dio Esa explicación Bueno Eso es todo Lo que les quería expresar Espero les agrada El video Si tienen Alguna Retroalimentación Sobre el tema Con gusto La pueden dejar En la cajita De comentarios Pronto Como les dije Llevaré esa petición A ver que me responden Y Pues nos estamos viendo Espero que si eres nuevo Te suscribas Para que sigas viendo Más contenido Nos vemos